que onda chavos buenas tardes pues bueno vamos a continuar con nuestro con nuestro pase de lista del año 2020 esta segunda parte la vamos a dedicar sobre todo a recordar pues todo lo que nos sucedió en este 2020 porque si estuvo canijo de la forma personal si nos ocurrieron cosas desagradables cosas si nos marcaron vamos a empezar son cosas obviamente personales y de la empresa verdad pero bueno yo creo que aunque nadie experimenta en cabeza ajena pero bueno se los voy a compartir un poquito para que pues bueno vayamos haciendo un poquito de resumen pues empezamos con algo pues que fue una lamentable pérdida para toda la familia desafortunadamente en este año en abril fallece mi suegra se nos adelantó que por ahí nos vamos a encontrar próximamente bueno ella yo sé que está en el cielo a lo mejor yo me voy para el infierno pero le mandaré un telegrama de infierno al cielo ahí doña juanita donde esté pase de la mejor y por ahí esperemos vernos por ahí debe de andar disfrutando de las mieles con el señor pero bueno otra de las cosas que nos pasó también que el que si nos pegó un poquito pues es que el trabajo bajo mucho casi casi a cero afortunadamente por ahí algunos de mis clientes pues me lograron todavía contratar y gracias a esos medios andamos sobreviviendo y pues como les dije yo me dedico a protección civil tengo una consultoría además trabajo en derechos humanos que eso lo hago por amor al arte que en esta época de pandemia la realidad es que si hemos hecho muchas cosas por nuestros hermanos que tienen menos los hemos apoyado con algunas despensas con cobijas con cositas que pues obviamente pues no 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 las pudo aquí porque pues cuando se hace las cosas por amor a la humanidad no es para andarlas subiendo en vídeo y poniéndose la la medallita y la estrellita de que yo hago ya nada se los comento nada más por esto es parte de lo que este año pues no nos ha acontecido otra de las cosas que también yo considero que han sido o fueron importantes en este año es que pues me dio la oportunidad de acercarme a muchos 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 muy buenos amigos de hacer nuevos amigos y hermanos de afianzar algunos de ellos pues la educación que llevamos pues implementando hicimos el uso de las nuevas tecnologías aprendimos a utilizar hoy algunas plataformas me certifique aunque ustedes no lo crean me certifique como editor de vídeos aunque no se vea verdad yo creo que están muy aburridos mis vídeos pero bueno es parte del show no me dedico al cien por ciento a los vídeos bueno esta es una forma de compartir un poquito de lo que vamos viendo en el camino y como ustedes se dieron cuenta que algunos me han dicho que pues los vídeos casi siempre hablo sobre la arquitectura sobre las colonias las calles bueno esto es lo que me gusta a lo mejor para todo el público no yo no hablo de motos si me gustan obviamente por parte del motos entiendo perfectamente bien todas las características las conozco las marcas y todo pero bueno este canal no es de review de motocicletas más que nada es para poder ayudar por ejemplo aquí estamos en Contudacigo ayudar a nuestras comunidades a nuestros municipios a que el turismo llegue por eso les presento algunas de las calles principales y pues obviamente de eso se trata este canal es para pues para ver los recorridos y los municipios aledaños y obviamente pues por mi trabajo me permite moverme a otros lugares entonces pues esta parte de 2020 pues si, si la verdad si me ayudó me sirvió nos sirvió a muchos de nuestros queridos amigos y hermanos a pues a conocer un poquito más incluso por ahí hice algunas recomendaciones de lugares la verdad la verdad me han dicho que muy padre los lugares ya yo se que el video nos refleja la calidez humana y el sentimiento que se siente al momento de llegar a estos municipios pero ya cuando los que han venido y conocen o te han dado la oportunidad para visitar los municipios donde han dado les ha gustado y pues gracias gracias a aquellos que pues que han visto mis videos caso curioso eh estaba viendo las métricas del canal tengo más de casi 5.000 reproducciones chistoso porque suscriptores creo que no llego ni a 43, 44 eh parte de shows y bueno pues mis amigos yo se que si desinteres y desgusta pues denle like si no pues bueno ni modo dislike así es esto así este así es esto así funciona youtube y bueno pues miren me voy acercando aquí esto es el zócalo de Codecrancingo perdón que corté abruptamente en el comentario pero es el zócalo de Codecrancingo y pues rápidamente vamos a hacer un trámite aguantenme ya saben vamos a hacer la la magia de la edición y vamos de regreso en 1 2 y ah ahí está ya vamos a empezar pregunté que como salió de aquí me dijeron que queda de izquierda pero creo que no creo que voy en sentido contrario por las que están en el pico pero bueno a ver hay unos policías ellos me dirán a ver qué onda que pasamos los días que pasamos los días que pasamos los días que pasamos los días que están después que están después que están después que están en la maleta que les están trasladando el viento pero están en el pico de la mil voy para allá no no es que donde usted viene se va a decir así ah 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 bueno que no conozco pues voy para allá ando buscando perdido ah ya algo no sé para puebla que buena onda eh así les dije algo me latía que estaba mal pero pues así me dijeron ya sabes esta gente eh está bien y al bueno que me la paso aquí los picheros perdón un hijo le dio un poquito de polvo y bueno Yo que bueno no es oficial, pero bueno, ya se que a la próxima cuando salga es por otro lado Y bueno, continuando con el video Ay, ay, esta medio Medio feo, nada de esas calles, no, despacio La verdad no conozco Bueno, vamos, vamos, el camino nos guíe, voy todo derecho y ahí Como entrega, o sea, según yo Aquí todo derecho va a ser una vía, y la vía es donde está el módulo de Seguridad Pública de Puntura 5 Bueno, según yo, aquí todo derecho debo salir Bueno, vamos, va, vamos por aquí Ahora sí que, como dicen, ahí Dios dirá Sobre este entonces, pues les comentaba Hay muchas cosas que se pasó Este 2020 sí nos ha dado como enseñanza Afortunadamente estuvieron algunas cosas Este, buenas, sí, no todo fue desgracia este 2020 Por ahí tuve, este, pues, gratas sorpresas Muchas cosas por ahí se lograron En cuanto a En cuanto a A logros personales A ver, aquí ya está la vía Es que esta tierrita pensé que me Se movió la moto ahí, no sé si se dieron cuenta Pero bueno Vio algunos logros personales Muy interesantes Por ahí me llegó un nombramiento Pues lo voy a compartir, eh El mismísimo, bueno El mismísimo Vaticano Y me hicieron la encomienda de un proyectillo Muy interesante Aquí a Esperame Muchos topes Un proyecto muy interesante Como les decía A nivel internacional A ver, ojalá y se logre Muchos topes Está bien, vamos por otro Ahí está Y, pues, vamos a ver A ver, a ver Qué pasa Por cierto Les comenté que Íbamos a dar unas chamarras ¿Qué pasó, amigos? Yo sé que A lo mejor No, no me conocen Ni saben que De otro trope Y no Perdón, ni no saben Que, pues, realmente Lo que hago es serio, eh De otro De otro Y, pues, bueno Vamos, ayúdenme Vamos a repartir chamarras Los brothers, ya saben Les hago un llamado Este, para hacerlo De las chamarras Acuérdense que Cada año Los que ya me conocen Hacemos algo Ya entregamos Algunas despensas Por eso de De la pandemia Hay mucha gente Que no tuvo La oportunidad De tener trabajo Y, pues, bueno Les apoyamos Con algo Son gratuitas No las cobramos No las cobramos Y las chamarras Pues, obviamente Las vamos a regalar Así que, por favor Mis amigos No se les olvide Apóyenme Los que quieran Y los deseen Adelante Yo sé que está Muy difícil Para todos Pero Los que tenemos La fortuna De tener Algo Que nos permita A Gijó Pero Está medio feón La bajada Vas a ver Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Está detrás De este Sobre, sobre Sobre, sobre Ya Vámonos Es que la bajada Está muy empinada Y Digo Hay que tener Los que tenemos La oportunidad De tener Un poquito más Que los demás Bueno, pues A lo mejor No es mucho Lo que uno tiene Hijo de Lo que uno tiene Pero, este Pues, hay que apoyar Hay que hacer Las cosas Por los demás No, no todo es Uno, uno, uno Hijo Hay que ser agradecido La vida Nos da Y nos quita Y a los que nos ha dado Un poquito más Que a los que nos ha quitado Mucho Bueno, pues Hay que compartir No hay que ser Díscolo Hay que Hay que ayudar Hay que ayudar Yo sé que No todos comparten esto Y yo sé que No todo el mundo Tiene la misma opinión Que yo Claro, pues Así es esto Pero Pero sí Hay que ayudar a la gente De verdad Écheme la mano Vamos a hacer Esta recolecta De Ahí están los jugos Vamos a hacer Esta recolecta De De chamarras Cobijas Y lo que se pueda Para el frío Y ya Ya es Ya es tiempo Las entregamos Normalmente Después del 6 de enero Así es que Pues bueno Los que quieran Amigos Ya saben Mándeme su mensajito Contáctese conmigo Ahí están mis datos Y hagamos Este Esa colecta Y bueno Continuando Con este Review Del 2020 Hijo de Es que de verdad Ya las noticias Las vimos hasta noviembre Y ya este diciembre Aquí Hoy es 30 Es 30 de De diciembre Del 2020 Mañana ya es El último año El último día del año Perdón Ya 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 Queremos que se acabe Cañón Esperemos que Se empiece a componer Esto ya por ahí De De mediados de enero Y por cierto Aquí en Puebla A partir de ayer 29 hasta el 11 Tenemos Este Pues contingencia Ya una Una Un decreto De parte del gobernador Del estado Donde Pues otra vez Estamos en alerta Alerta Sanitaria Estamos en el temáforo rojo Entonces pues hay que cuidarnos Hay que Excermar precauciones Y bueno Pues les decía Aquí en Puebla En 2020 Pues si Si nos pegó Nos pegó Nos pegó En el estado Y se recorrió Por varios municipios No siempre en la moto Hay municipios Donde Si la moto Pues no La realidad No No está hecha Para andar En terracería Más touring Y pues si Tuve que ir Algunas brechas Y pues Ese es Uno de los factores Por los que no No le puedo llevar Pero vamos a los municipios Donde si He podido entrar Yo Mis llantas No son las adecuadas ¿Verdad? El motor No hay problema Las llantas Si son riesgos Y bueno Entonces A donde si he podido llegar Pues bueno La pandemia Ha pegado muy fuerte Si el gobierno Municipal De cada uno De estos municipios Que he visitado Se ha puesto las pilas Si el gobierno Estatal Ya Se entró Ahora si que Al quite También ayudando Al principio Como que estaba Medio renuente Como También ahí El señor presidente Pero Presidente de la república Pero bueno Ya se están haciendo Las cosas Y pues bueno Ahora si que Sabemos que hay carencias Sabemos que Nuestro sistema Económico También ya se Desplomó Literalmente Y pues No vamos a esperarnos A que Llegue un milagro Hay que hacerlo Nosotros Hay que trabajar Y pues Como decía Este 2020 También Le pegó A muchos municipios Los recortes Presupuestales Estuvieron a orden Del día Y Pues Si Si afectó La verdad Si afectó A otra de las cosas Es que también La gente Es muy necia Muy necia He visto Híjole Desafortunadamente He visto En las noticias Que hacen Pues ahí Sus Sus convivios Hacen sus fiestas Hacen todo Y a ratito La cantidad De De contagios Se incrementa Impresionantemente Este 2020 También Pues nos ha traído Ya les comenté De la muerte De ahí De uno de los Yo considero Uno de los Grandes Deportistas Que fue Diego Armando Maradona Que al final de su vida Pues Desafortunadamente Cayó en el vicio Las drogas El alcoholismo Y bueno Era un humano Que los argentinos Trataban como dios Pero no Era un ser humano Con sus defectos Y sus virtudes También Pues Hubo Pérdidas Importantes En los artistas En el medio De espectáculo Pero lo más triste Es que muchos De mis amigos Y hermanos Compañeros de armas De ejército También perdieron La batalla Yo sé que ellos Estaban Al frente Siempre dando la cara Por nuestro país Y desafortunadamente Muchos De mis queridos amigos Hermanos militares También Nos han caído En esta batalla Contra el COVID Mi más profundo Respeto Mi cero pésame De las familias De mis hermanos Militares Yo sé que No es fácil Perder Al sostén De la casa Y bueno Pues Hay que tener La vocación Para poder Enfrentar Cara a cara Al peligro Y en este caso Pues es un enemigo Invisible Uno Sale con la esperanza De ayudar Y no sabe Aunque Extremes precauciones Los militares Van muy bien Protegidos Pero pues El tiempo De exposición Al virus Pues Obviamente Se hace más Más vulnerable Este 2020 Pues Que nos ha dejado De bueno Híjole Pues yo creo Que la convivencia Familiar El estar más unidos El valorar Un poquito más Las cosas El poder Decir Soy sobreviviente De la pandemia Del siglo Y en fin Muchas 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 otras cosas Que cada uno De ustedes Pues ya Ya lo compartirá Y cada uno De ustedes Hará una pequeña Reflexión El día 31 Para dar la bienvenida Al día 1º De enero 2021 Que difícil A lo mejor Para algunas familias El poder Pues reunirse Por lo menos De la pandemia Pero pues Los que estén En casita Y se reúnan Ya saben Les mando Un fuerte abrazo Paternal Les mando Obviamente Unos culos De paz Y de hermandad Pásensela Bonito Disfruten Las fiestas Amigos Hermanos Todos que ven Aquí Les deseo Lo mejor Lo mejor De la vida Para este Próximo 2021 Sobre todo Salud Que es lo que Ahorita Debe ser Imperante En nuestras vidas El buscar La salud Y pues ya Como parte Secundaria Pues el bienestar Económico Que pues esto Yo sé que está difícil No hay trabajo Ni fuentes de empleo Se están reduciendo Están yendo Hasta el 20% No se permiten Muchas actividades No esenciales Y bueno Está difícil Pero Dicen por ahí Que Dios Aprieta Pero no ahorca Y Ya que nos deje respirar ¿No? Y bueno Chavos Pues Espero no Los haya aburrido Con esta Última Reselección Del 2020 Pásensela Bonito Espero que Se cumplan Todos los deseos Del 2021 Les deseo Que en todas Sus casas Con sus familias Y todos Sus seres queridos Tengan mucha paz Mucha abundancia Mucha prosperidad Mucha salud Y mis amigos Pues bueno Este es el último Vídeo Del 2020 Nos estamos viendo Cuídense mucho Por favor Estamos en la alerta Roja Aunque Pues hay que salir Un poquito Pero bueno Es la chamba Pero está bien Cuídense Cuídense Por favor Cuídense Se les quiere mucho Les mando un fuerte abrazo Y nos estamos viendo Adiós Nos vemos Chau. Chau.